El próximo domingo será la consulta para elegir al candidato presidencial del Polo Democrático. Hoy los precandidatos Gaviria y Petro hablaron sobre el tema del DAS. Dora Montero. María Cristina, Carlos Gaviria considera que el presidente tiene responsabilidad directa en las interceptaciones ilegales y Gustavo Petro piensa que la única reforma efectiva sería quitarle al gobierno del mando del DAS y pasarlo a la fiscalía. El precandidato presidencial Carlos Gaviria, quien aparentemente es una de las víctimas de las chuzadas del DAS, aseguró hoy en Bucaramanga que al ordenar el cierre del organismo de policía secreta, el presidente Álvaro Uribe intenta evadir su responsabilidad. Yo pienso que el DAS no hizo las chuzadas sin que el presidente Uribe lo supiera, o al menos él es el jefe del DAS y por tanto políticamente responsable. Y calificó como ilógica la decisión de cerrar la entidad en lugar de reformarla y controlarla. Van a cerrar al DAS porque en el DAS hay corrupción, pero uno pregunta, en la misma presidencia de la República no hay corrupción, ¿a alguien se le ocurriría que se cierre la presidencia de la República? Por su parte, el senador Gustavo Petro, quien realizó el cierre de su compañía hoy en la ciudad de Cali, dijo que las funciones del DAS deben pasar a la fiscalía. La reforma real Uribe no la quiso, es sacar el DAS del poder ejecutivo y entregárselo a la fiscalía, no a la policía. Desde hace dos años y medio, cuando se comenzó a hablar de las chuzadas, Petro ha dicho que es necesario quitar la posibilidad de las interceptaciones a ese organismo y a cualquiera que dependa directamente del presidente. Si es en la policía, sigue siendo una dependencia del presidente, luego sigue siendo una policía política con un gran peligro. Al no tener como objetivo el crimen, sino la política, entonces puede quedar en manos de criminales. Los dos precandidatos a la presidencia por el polo democrático alternativo pidieron que se reverse la decisión y se haga una reforma para que el DAS se dedique en realidad a atacar el crimen.